¡Buenas tardes! El número de venta gana desde $2,000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta $50 millones al instante. Y el número ganador es el 0-4-2-9. Repito, el número ganador es el 0-4-29. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y Listo, el juego que te premia al instante. Nos esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!